9 y 13 minutos son ahora y ya estamos prontos para la próxima entrevista. Sí, se los contábamos hace algunos días y lo hemos charlado por acá. El ex dirigente sindical Richard Reed se prepara para incursionar o volver de alguna forma a la política partidaria con un sector propio. Lo confirmó de alguna manera durante la presentación de su libro escrito por nuestro compañero Leo Aberkorn. Richard Reed, espalda con espalda, con un grupo de votantes de todos los partidos, así lo dijo. Planea lanzar este proyecto político en los primeros meses del próximo año, ahora no más, aunque ya anunció que para las próximas elecciones, las de 2024, tiene previsto apoyar al candidato Yaman Duor. Y para hablar de este y otros temas es que recibimos en nuestra mesa a Richard Reed. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitar. Bienvenido. Gracias por estar. Bueno, ¿cuándo empezaste de alguna forma a pensar en volver a la política? Yo nunca dejé la política. Hay varias formas de hacer política. Hay instalado en la sociedad como que para hacer política hay que ser parlamentario. Hay gente que hace política y no está en el Parlamento. Hay gente que hace política y no tiene cargo ejecutivo. Yo nunca dejé la política. Porque además los que militamos en alguna organización, sea sindical, social o empresarial, de algún hecho estamos nombrando política, al opinar. Estoy fuera de las estructuras partidarias hace unos cuantos años. Y hace cuestión de un año, con un grupo de gente. Después de las elecciones empezó a conversarse el tema. Gente que estaba por el costado, que veía la política de reojo, que no se sentía identificado, que estaba enojado. Empezamos a conversar, a conversar, a conversar. Y se dio un ámbito de intercambio, donde se fue integrando gente votante de otros partidos. Yo creo que hoy hay gente votante de Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, que es de Cabildo. Y se armó una suerte de charlas. ¿Y de Frente Apro, no? Sí, sí, de Frente Apro, la mayoría. La mayoría son de Frente Apro. Una suerte de charla referente a lo que el Uruguay necesita como reforma. ¿Cómo miramos el Uruguay de aquí al 2030, 2040, 2050? Obviamente, el palo mío, yo hablaba del tema del empleo, el trabajo. En plena pandemia, otros hablaban de la economía, de la educación. Y así fuimos intercambiando. Y hoy tenemos ese grupo que es heterogéneo, que es... Bueno, de alguna manera se vio... La fotografía es la presentación del libro de los otros días, ¿no? O sea, hay gente... Ese es el Uruguay que nosotros impulsamos. ¿Va a estar Álvaro del lado o va a estar...? No, no, la fotografía, la fotografía. Yo nací de noche, no anoche. La fotografía de la mesa está Leonardo Álvaro también. Oh, no, el Álvaro no, el Álvaro no. Me queda la duda. ¿Es un grupo conformado con esta pluralidad que estás definiendo? Pero no es un sector dentro del federal. No es un grupo, no es un sector. ¿Va a acompañar algún sector específico? No, 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 se va a convertir seguramente en una pata política. Pero sin tener un candidato propio porque planean apoyar a Borsi. No está ni planteado el que promueve a Borsi soy yo y algunos compañeros más. A ver, al no tener una figura orgánica... Claro. Son comentarios. Pero la idea es que esa figura orgánica llegue, o sea, formar parte... En marzo. Esto tiene un proceso, los tiempos son los tiempos. Porque yo siempre digo, si vos querés comer un huevo duro hay que esperar ocho minutos. Sacá los aéreos como he pasado por agua. Con esto hay que esperar los ocho minutos. Todavía estamos creo que en el cuarto o quinto minuto. Bueno, pasado por agua ya se puede comer, ¿no? Veamos qué es lo que se ha avanzado. Estamos hablando de un grupo que evidentemente va a jugar alineado con el Frente Amplio. ¿Va a jugar dentro del Frente Amplio? Yo no puedo adelantarte respuesta. No, bueno, que no esté definido es una respuesta. A ver, ¿dónde nos ubicamos nosotros ideológicamente? En esa heterogeneidad, ¿verdad? No es una cuestión... Tenemos diferencias en muchas cosas. Cosas naturales y muy saludables. Yo no consigo los partidos de yeso, de mano levantada y de bloque. No lo consigo. Por eso mismo una opción sería jugar en alianza con el Frente Amplio. Algo así como lo que fue... Yo te invito a la próxima reunión y te batimos tranquilamente. No, no, no. Estoy tratando de ver por dónde están parados. Estamos parados en la Olímpica hacia el Áster. Si vos te parás en frente, estás hacia la izquierda. Ahí estamos parados. Donde está todo el uruguayo ahí, ¿no? En la Olímpica se junta todo el mundo. Hoy las barras de la Astor y de la Colombe creo que han dejado de lado el debate político ideológico y es el agravio, el descalificativo. Esas cosas no las compras. Ahora, si es un clásico, por hoy las Olímpicas en realidad no están juntos, ¿no? Hay un pulmón en el medio y están separados. Un clásico. Yo sería de la C. Un cuadro chico. Un cuadro de barrio. No llena el estadio. Ni a parada de Olón y vos podemos llenar nosotros. Richard, ¿y cuáles son las carencias que vos ves actualmente en el espectro político que en lugar de expulsarte, todo lo contrario, ¿no? Te sedujeron para acercarte e intentar cambiarlo. ¿Por qué el paso? A mi edad, porque ya no tengo dos días en esto, ¿no? Sí, ¿para subsanar qué? A mí me preocupa mucho, y no es un problema de Uruguay, es un problema de región. Hoy hay una entrevista al Pepe Mujica en El Observador que creo que es bastante claro en ese tema. Hay un problema mundial, la polarización. Cuando llegás a la polarización, el debate ideológico, la confrontación de ideas, queda en tercer o cuarto grado. Aparece el descalificativo, ¿verdad? El insulto, etcétera. ¿Quién grita más? Lo de Brasil, yo comparto lo de Pepe, no es un problema izquierda-derecha. No, no, creo que ahí había un problema más institucional, democracia o autoritarismo. Pero en otra, Argentina, por ejemplo, hay una radicalización enorme. Me preocupa cuando la gente empieza a descreer de la política. Nacho Zornávar decía hace un tiempo atrás que había una diáspora de un 20 y pico por ciento. Eso significa casi 500.000 uruguayos que no se sienten identificados. Claro, yo creo en el sistema democrático, yo soy de la generación 83 que peleó contra la dictadura. Sé lo que significa retomar la democracia y las libertades. Hay que cuidarla. ¿Y cuándo se empiezan a perder? ¿Cuándo hay un golpe de Estado? No, no solamente. Cuando la gente empieza a descreer de la democracia. Descreer la democracia porque descreer los partidos políticos. Entonces hay que fortalecer los partidos políticos. La clase política tiene que darse un baño de humildad y empezar a ponerse los lienzos y discutir de política. Confrontar fuerte en política y dejar todo este tiroteo de lado. Cuando vimos eso, que empezó a haber esas diásporas que hay, se va Ernesto y deja 80.000 votos en el Partido Colorado, que son gente con referencia, ¿verdad? El lamentable fallecimiento de Jorge en el Partido Nacional. Hay mucha gente que, al no tener referentes, empezó a deambular. Yo le digo que están en el último anillo de Saturno. Entonces hay que recatarlo. Entonces dijimos, hagamos algo, capaz que nosotros podemos juntar de esos 500.000, 100. Bueno, juntemos 100. ¿Crees que podés aportar entonces para disminuir esta polarización que se empieza a... Claro, a ver, hay que tender puentes. A mí me encanta discutir con los que piensan distinto a mí. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo aprender algo. Entonces creo que el Uruguay fue históricamente eso. No tenemos por qué, no es personal los temas, son políticos e ideológicos. Creo que hay que cambiar la pisada. Y hay que empezar a poner sobre la mesa debate. Ustedes estuvieron hace un ratito, un señor que hablaba sobre el tema del BPS. Y creo que lo que faltó fue diálogo, diálogo social. Bueno, esas cosas hay que superarlas. ¿Se superan cómo? Respetando al que piensa distinto, con tolerancia al que piensa distinto, saber que vivimos en una sociedad plural. Pero bueno, dame el changüí de dejar decir... Dejame decir lo que yo pienso. Y vos, me contrariás, estás de acuerdo. Ese es el debate que yo reivindico. El debate de ideas y no el agravio o el descalificativo. Y eso está planteado. Está el cual lo que decís, a propósito de que ese fenómeno se está dando no solo en Uruguay, se está dando a nivel mundial, el de la polarización. Tenemos Argentina, ¿verdad? Más claro imposible. Bueno, ni qué hablar. Pero vos, a la dirigencia uruguaya, tanto del lado del oficialismo como del lado del Frente Amplio, ¿los ves a la altura de las circunstancias en ese terreno? Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. A ver. ¿Al Frente Amplio lo ves superando...? No sé si vendrá la pregunta, pero si no viene, te la adelanto. Bueno, ¿qué opino yo de la reforma de la seguridad social? Me parece muy valiente que este gobierno haya puesto sobre la mesa dos reformas del tamaño que tienen, seguridad social y educación, pero postergadas en el tiempo. Es muy valiente a mitad de gobierno planteárselo. No estoy de acuerdo con el contenido. No estoy de acuerdo con el contenido para nada. Ahora, ¿por qué? Creo que primero faltó diálogo social. Entonces, falta ese debate. Y la oposición tirotea, pum, pum, y mi pregunta es, ¿y cuál es tu plan B? David, ¿no estás de acuerdo con la propuesta del gobierno? Yo tampoco. Pero yo no tengo plan B. Pero vos, que sos la fuerza opositora, decíle a la población, este no. Hay que hacer una reforma, pero esta no. Es esta otra. ¿Y cuál es? ¿Qué querés decir cuando te mencionas que faltó diálogo social en la reforma? ¿Faltó? Creo que Saldana había dicho que se reunió... La cosa es parar la oreja y escucharte, pero haz lo que quieras. No, pero creo que Saldana había dicho aquí o en otro programa que se reunió con más de 140 colectivos para... A ver, sí, puede reunirse con 2.500. El tema es, si te reunís solamente a parar la oreja y después hacer lo que vos querés, eso no es diálogo, eso es escucharte. ¿Eso está pasando en el gobierno, en las dos reformas? Yo creo que sí que ha pasado, sí. Creo que ha pasado, sí. A ver, la reforma de la educación, cuando el presupuesto este año le quita dinero a la educación, yo decía otro día, hay que hacer Harry Potter, porque hacer una reforma a la educación con menos plata de la que tenía es imposible. ¿Verdad? Y además, faltando dos años, yo creo que hay buenas intenciones, pero creo que el contenido faltó. Y faltó diálogo social, faltó que son temas que tiene que participar la sociedad. ¿Pero el único diálogo válido es el que incorpora los aportes de la oposición? No, no, el único diálogo es escuchame, te escucho, intercambiamos, y si no estás de acuerdo, argumentalo. Yo creo que faltó eso. Si haces una encuesta en la población, la inmensa mayoría no tiene ni idea cuál es el contenido. ¿Por qué? Porque en el tema del BPS se circuncribe solamente a la parte jubilatoria, cuando el BPS tiene una lista enorme de prestaciones sociales, que cómo se financia, es una gran pregunta, cómo se financia la reforma del BPS. Se financia nuevamente sobre la espalda de los trabajadores. Hay gente que la sigue balconeando. ¿No es hora de fijarse en unas cuestiones, las grandes máquinas, la robótica que ha sustituido mano de obra, fijarle un impuesto? Bueno, a ver, es parte de un diálogo social que no está dado. Me mencionaste la reforma de la educación o la transformación educativa. ¿Del libro no vamos a hablar? ¿Eh? Falta, falta leo. Ya vinimos a hablar del libro. Hablamos una nota entera del libro contigo hace poco. ¿Cómo que no? Bueno, tenemos mala memoria. Vos deberías leer el libro para recordarlo. Hablaste de la transformación educativa. ¿Tuviste participando, en realidad, cuando se consultó a ese grupo de notables o personalidades? ¿No era notable? Podría imaginar que estaba yo, no era notable. ¿Qué era? Era un testeo. ¿Qué opinás vos sobre el tema de la reforma de la educación? Que me parece muy saludable. ¿Y te sentiste reflejado? ¿Te sentiste reflejado después de lo que pasó con tus aportes? No, 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 no. A ver, que no me sienta, con el resultado final que no me había identificado no significa que no me parece bien, me parece muy bien, además, que se convoque la población. ¿Qué opinás? Yo di mi visión, ¿desde qué? Desde barrio, ¿verdad? Como padre y abuelo de alumnos. Y me parece muy saludable. Creo que después los tiempos fueron otros, tenía que haber participado más toda la parte estructural del docente, del maestro, las estructuras sindicales. Hay que abrir la cancha, hay que abrir la cancha para escuchar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una reforma que tiene que ser política de Estado. No puede ser 51 a 49. Entonces, no es un tema menor. ¿Y ese 51 a 49 vos lo ves en otras cosas ahora o ya venía de antes? No, de antes no, porque yo recuerdo varias veces que se abrió el abanico para poder conversar el tema de seguridad, Tabaré abrió la cancha para el resto de las fuerzas políticas. Yo creo que quizás el que sean dos coaliciones no ayuda a buscar puntos de encuentro. Capaz que se hubiera sido otra lógica, pero bueno, la realidad es así y entonces se bloquean en las dos tiendas de un lado contra el otro. Yo me parece que hay temas de política de Estado que hay que conversar. Yo no necesitaría que hubiera más consenso, aunque sean uno, dos, tres, cuatro puntos. ¿Por qué? Porque lo que queda en marginal y al costado del camino es la gente. En el tema de la reforma educativa, que haya una reforma mediocre, mal, los que se embroman y se joden realmente son los chiquitines. Nosotros estamos trabajando con la FOEP en los centros educativos, la mayoría en barrios de contexto crítico. Y lo ves todos los días, lo ves todos los días. Llegan a sexto y no saben ni multiplicar, no saben armar una oración con diez palabras. Esa es la realidad. Entonces, está todo bien, muchachos, pero bájenla ahí, no cacho, porque la gente necesita que derrame hacia la gente. Y a propósito de eso, ¿cómo es el rol que juegan los sindicatos vinculados a la educación en este proceso de discusión? Los sindicatos tienen su aporte, ¿verdad? Podrá gustar mucho o poco o nada, tiene un aporte. Lo que yo creo es que habría que haber llamado con tiempo y forma, con un temario, vamos a conversar sobre estos temas y haber hecho formalmente una ronda de conversaciones. Después, obviamente, a este gobierno se le votó para que ejecutara, después el gobierno resolverá, pero haber escuchado con tiempo y forma, la pandemia puede haber embromado, sí, la pandemia puede haber embromado, tampoco podemos dejar, no incluir a la pandemia en estos temas, porque es un hecho real. el 20 fue prácticamente tomado por la pandemia, pero bueno, los esfuerzos deberían haberse hecho. Vuelvo un poco al tema de este grupo que se empezó a gestar después de las elecciones y que está para dar señales, o viene dando señales y para concretar algo en el corto plazo. No, no hay señales ninguna, ¿qué hay señales? Bueno, ¿qué hay señales? de que te largás al agua, te largás al agua. que yo responda, no tengo mucho. ¿Cuál es la fecha que tienen planteada? Yo creo que en marzo, con las clases, vamos a entrar a jardineras, así que haremos primer año. Y contanos qué nombre nos podés adelantar que estamos acompañando. Presenta algún nombre en esta mesa, Richard Daniel. No tiene nombre, es como la murgalá, ustedes son todos. no el nombre. No tiene morgue, no tiene letra, no tiene nada. No me refiero al título, me refiero a qué nombres, a qué figuras. Ah, no, no, ¿qué personas van a estar? Es todo por apodo, sí, mi clandestino. No, no, te voy a dar nombre. ¿Y dónde te imaginás o qué esperás hacer a partir de eso? Porque ha mencionado que no te gustaría tanto pensar en el Parlamento, pero si uno piensa en cómo es la lógica de la competencia electoral, imagina Richard Ridd encabezando una lista de algo, de un grupo, etcétera. Mi lógica pasa por otro lado, mi lógica pasa por armar una estructura política con gente que piensa parecido y distinto y que seamos una usinita ideológica donde tiremos temas. Hay cuatro o cinco temas que hay que conversarlo. La reforma de cárceles es un tema que había que haber incluido o hay que incluirla junto con una reforma de la educación. Hacer una reforma educativa sin reforma de cárceles queda renco. ¿Verdad? Hay 4.500 pibes que salen todos los años y reinciden el 70%, por lo tanto, hay que conversar esos temas. El tema de la reforma de la seguridad social es que es una reforma real, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay inequidades, hay desigualdades, hay privilegios, hay que arreglarla. Es cierto. Con viento en la camiseta es facilísimo, con mayoría parlamentaria también. Habrá que ver después del 25 cuál es la situación y el panorama, pero hay que conversar esos temas y es para eso armar una estructura que nos permita tener voz, opinión. Está bien, vos no querés ir al Parlamento, correcto. No, pero va a aparecer en una lista porque si no hay un think tank. Exacto, porque alguien tiene que ir a representarlos a algún lugar de decisión. ¿Quiénes son nosotros? Chan, 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 chan. ¿Quiénes son? Uno, por lo menos. No, 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 no. ¿Quién podría encabezar esa lista si no son vos? No, no, no. Dijiste que la foto se veía el otro día en la presentación del libro. Ahí habían dos escondidos, clandestinos. No tengo nombre, no aporta nada. Abajo, barrio. No aporta nada, no aporta nada. Lo importante es que lo importante es que puedan hacer un grupo político nuevo con gente nueva y no tan nueva que lo que apueste es a fortalecer el sistema político, a ser creíble la estructura política partidaria. No importa que pensemos distinto. Eso es lo más importante. Lo demás es maquillaje. Vamos a ver quién estaba por ahí en la reunión del otro día a ver si identificamos a los tapados. Delgado, Delgado no. Delgado está desactado. Eso sí que es una delantera uruguaya, ¿no? Delgado no. ¿Abdala? No, no. ¿Abdala está en el Partido Comunista? No me lo imagino. Bueno, pero capaz que da el paso. No, no, no. ¿Salina? Salina es que... No, no, no. Le tengo mucho respeto a Salina, sin ninguna duda, pero no, por supuesto. ¿Vuelve Fernando Lorenzo a la política partidaria? No sé, está invitado como amigo mío porque somos amigos y le tengo mucho cariño y respeto. Pero podría ser alguna... Me parece que se ve por ahí atrás alguno de los nombres. No, no. Tengo uno, tengo uno. Esa foto es una foto que no se ve muy seguido, ¿no? Y estaba atrás, estaba Areviera, al cual tengo mucho respeto por él. Pero bueno, es la fotografía de Uruguay. ¿Qué queremos? Quiero volver un poco sobre el tema de la reforma educativa. Te preguntó sobre el rol que desempeñan actualmente en todo este proceso los sindicatos de la educación. Dijiste que ellos tienen algo para aportar. Pero, ¿cómo valorás el hecho de esta sensación de trancaso que se está viendo ahora, que se vio en la época de Vázquez cuando terminó con la esencialidad y demás? ¿Hay un patrón que se repite y que de alguna manera pone un obstáculo a avanzar con cualquier tipo de proceso de transformación educativa? Los sindicatos en el fondo tienen una actitud, todos tenemos una actitud corporativista en el fondo, ¿verdad? Porque vos tenés que dar resultado y respuesta a tus afiliados. Por lo tanto, la defensa pasa por ahí. Después están los perfiles y las concepciones políticas sindicales. Podemos coincidir en algo, nosotros no podemos coincidir. Yo creo que es válido y genuino la propuesta o la opinión sobre los distintos temas que cada sindicato hace. Después está el accionar, ¿verdad? El accionar en el quehacer y podemos tener matices, ¿verdad? Ahora, que es genuino y legítimo que haya propuestas alternativas, es válido. Después está lo otro, hay que separarlas, porque si mezclamos todo... Todavía no se conoce una propuesta alternativa a la reforma del gobierno. Yo no conozco... Debe haber una que en el 14... Hay una actitud contraria y de la rechaza... A ver, en el 14 se armó un proyecto de reforma educativa del cambio de ADN. Esa fue la campaña electoral del Frente en el 14. Rápidamente quedó desactivada. Un titular que en el 1 de marzo no se hizo y rajaron a los dos que estaban para hacerla. Entonces, por lo tanto, a ver, hay. El tema es que se empolvemos. Te cambio de foco, te llevo uno de los boliches viejos. Que vos en realidad seguís vinculado a la FOEBA a través de los centros educativos. Ya no estás como dirigente principal, pero cómo venís siguiendo el conflicto que está planteado allí o la situación respecto a que FNC anunció que va a empezar y de hecho ya empezó a importar cerveza en lata desde Argentina por el tema de los costos de producción. Ahí, efectivamente, está Fernando Ferreira al frente del sindicato al cual me siento muy representado con un equipo de gente que viene estudiando el tema. Han habido conversaciones con la fábrica. Es un tema de preocupación principalmente en minas porque el envasado de latas, la línea de latas está en minas. Por lo tanto, sustituir la lata nacional por la lata importada pega y golpea en la mano de obra del departamento. Por lo tanto, la preocupación es real. Yo apuesto al diálogo, Fernando es un hombre de Tender Puentes, con mucho principio. Creo que es un tema que está sobre la mesa y no se puede tapar el sol con un dedo sabiendo lo que significa Argentina con los costos, pero de alguna manera apostamos al diálogo. Ha sido una fábrica con un sindicato que históricamente en los peores momentos se le encontró una salida. Es probable que se le pueda dar una salida, pero está negociándose. Está negociándose. Eso implica una posición del sindicato que no sirve simplemente rechazar de plano la medida porque se entiende que hay razones para que la empresa tome esa definición. Yo no puedo dar una definición de esa característica. Sí digo que nunca las puertas están cerradas, porque nosotros logramos que la Artel Artuá se fabricara acá y cosas que son imposibles este sindicato logró abrir una puerta. Yo apuesto a la imaginación y creo que hay mucho trabajo en estos días en el sindicato para abordar el tema. Mencionaste Fernando Ferreira que es en definitiva el presidente de la FUEP. Actualmente eso tiene que ver con el libro ya que querías mencionarlo porque en realidad Fernando Ferreira era el dirigente opositor en las listas dentro de la bebida y vos de alguna forma lo terminás eligiendo o promoviendo para que terminara haciendo y ocupando el lugar cuando vos das un paso al retiro. Algo similar la historia es distinta pero puede encontrarse con el rol que ocupa Jorge Pozzi en el libro de Leonardo Aver cuando de hecho estuvo en la presentación cuando hicieron la presentación del libro en la feria de Canelones. Un dirigente con el que has estado enfrentado a nivel sindical Pozzi después fue diputado también pero en la vida sindical en muchos momentos estuvieron enfrentados y él se vuelve una fuente importante para el libro de Leo y termina de hecho compartiendo la mesa para la presentación del libro. Es como que la vida de Richard Reed tiene esas vueltas de gente con la que discuta y después termina presentándose en la misma mesa. que ahora planeás para este nuevo grupo que estás conformando el de tender los puentes incluso con él. Mucha gente de afuera para leer la federación de la bebida tenés que estar adentro. Yo en el 2015 logramos el mejor convenio colectivo en una pelea contra el gobierno la ganamos una asamblea enorme yo ya había hablado con Fernando y le había dicho Fernando yo me empiezo a dar un paso al costado de a poco despacio no quiero hacer sombra hay que dar lugar y sos vos y él 22 años estuvo al frente de la lista opositora mía y era un hombre duro los dos éramos duros pero Fernando tiene algunas cualidades que para mí son no importa que tengamos diferencia nave no importa es un hombre muy honesto es un trabajador incansable Fernando a las 6 de la mañana está en la fábrica sabe lo que es tener conciencia de clase y de laburante y por otro lado es un hombre que intelectualmente tiene mamó todo el tema de la federación de la bebida yo me siento muy identificado con él como persona es un excelente y creo que eso es muy válido lo otro las diferencias puntuales son diferencias puntuales es parte de la película de Abercon y su libro cuando uno mira esa película se encuentra con un Richard Reed hoy con un discurso que es muy diferente al Richard Reed que encontraba en los primeros años porque los temas son distintos si yo te pregunto tocame algún tema que me duela cuando arranco a la sabiola cuando fue participado en la asamblea Richard en la FNC para cubrirlas y la verdad que era allá arriba cuando leíste cuando leíste porque los temas cuando había temas pujantes hoy no hay temas vengo acá ahora me están dando filo y me están sobando el lomo si me tocás si me toqueteás salgo con una es eso le tiraste una piña a Magurro cuando lees eso se lo merecía me sacó la lengua y te parece que está bien una agresión y me sacó la lengua y te parece que esa es proporcional a ver si te hace pito catalán cuando estás desalojando desalojando la española lleno de botones por todos lados te hace pito catalán pero no suena lo dialoguista que es lo que estás planteando que ya no había diálogo ahí la cortita la defendes como un método de lucha es el momento los revólveres no son buenos ni son malos es para donde apunten es el momento yo creo que hay momentos y es cierto que uno va cambiando sería espantoso que yo tuviera el mismo pensamiento cuadriculado de hace 35 años ¿verdad? más lo que pasó la semana pasada me lo reviso todos los días yo creo que es eso no sé si evolucioné o involucioné pero es parte de la vida ¿no? la vida te va cambiando los hechos van cambiando pero la cortita Magur no la contás con orgullo no, con orgullo no la contó Leo yo no la conté es una anécdota es una anécdota que no se parece al discurso dialoguista que estás manteniendo hoy no, tampoco hay ocupación de la española tampoco no hay una ocupación que yo tuviera al frente los hechos significan si hubiera una ocupación que estuvieras al frente le tirarías un piñazo ahí ¿hoy? ¿hoy? estoy viejo más para correr que para pelear tenés miedo de perder es claro Richard Reed muchísimas gracias por haber estado con nosotros a ver si la próxima vez que venís a la mesa venís acompañado nos tirás un nombre algo dale 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 ¿qué vas a decir? ¿qué vas a decir? ya tenemos la hora podemos esperar tenemos tiempo podemos esperar comprometo que cuando venga la próxima vez tiré algún nombre bueno 9 y 38 muchas gracias